¿Qué lo es? 1400 y 1400, ¿verdad? Ajá Tenemos un oro y obviamente hay un oro de otro lado ¿Y ese platino qué? ¿Es un platino verdadero o tampoco? No, tampoco el oro. Ni te emociones, tío Todo normal, ¿no? Como cuando había un diamante que me espanté y ahora los matamos, ¿no? A ver, te digo de quién es el elo. Grif, 1457, o sea, es bronce alta ¿Dónde está el platino? El platino es 1585, o sea, que es plata A ver, salto para calibrar mi puntería A ver ¿Crees que hay algo valioso que robar en este templo? ¿Y esta alcalibrada? No, pero entre más pronto empiece, menos probabilidades de fracaso Dos, uno, comenzando el ataque Captura el objetivo A Por recto adelante, tengan cuidado Por recto adelante, tengan cuidado Esto, la nariz ¡Crees que hay algo valioso! 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 ¡Acad закон que hay algo valiosoMovir! ¡Crees que hay algo valioso! ¡Crees que hay algo valioso S Oops! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entendido! ¡Oh! ¡Me explaining! ¡Joder! Perdieron el primer punto muy fácil, ¿no? Si, me da miedo Shhh, me dio el Hanzo en la cabeza Mi habilidad máxima está lista Ustedes pueden ver cuando yo atrapa a alguien en la trampa ¿verdad? No tengo idea, pero lo escuchamos Saberlo no... Creo que no Pero lo escuchamos No, 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 también tenemos a salud ¿Es nuestro? No Tira el bastio Acrúpense Allí en serio se apenas son las... Se apenas son las 4, no mami Están 400 de ping ¡Perfecto! Ya me la contamos Te quedaste el objetivo ¡Explóntalo otra vez! No, no, tengo 600 de ping y estoy con Ana tío Yo no puedo curar a nadie Puedes ir... Ah no, me estoy ocupada ¿verdad? Ajá Ve tío, ahí falló un nardo que debí de haber acertado tío ¡Muere! 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 No jodas, 700 tío ¡Ay! Ah, no puedo hacer nada Voy a quemar mi ult a propósito I'm gonna to blow my ult I'm gonna to blow my ult No resista ¡Tomen esto! Ay dios, no puedo hacer nada así Ya, que lo destruyo Me siento imparado Fallé Detente si ya habías escuchado en antes Solo dejaré esto aquí Bueno, eso fue terrible ¿Quién dice eso? El Winston creo, no sé ¿Y quién es el otro tanque? Ay carajo Es que no veo nada tío Cuando veo ya estoy muerto, tío ... No me has visto Esta bola es para tí ¡No! 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 a poco se puede descapturar el punto si pero tiene checkpoints no ves que tiene rayitas el punto eso si lo que significa de los checkpoints ahi tengo 1000 de ping no puedo salir de aqui aunque quiera perfecto muere muere bueno pero vamos ganando 2 a 0 cambiando de lados prepara tus defensas selecciona a tu héroe iria simetra tio si no como simetra o me voy top of the zone como quieras los dos sirven igual aqui como va el ping ya regreso siguen por arriba de 400 tio no puedo jugar con nada arriba de 200 no me tengo que cambiar a jungler porque si no eres defensivos no no es necesario llevar defensivos ademas simetra es bastante es bastante bueno el verdadero único de la humanidad es el desorden mirabe tio esa pirueta la vi muy rara tio primero vi el maquerí teletransportarse y luego vi que hizo la animacion ja ja ya la veré en tu video es que no es justo tio 900ms si 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 son las 4 de la tarde tio no jodas yo creo que voy a demandar a tu compañia tio caca ahorita cuando termine esto me dejas hacer un speed test a ver si me gusta mucho me gusta mucho como te dicen todos se aproximan enemigos defiende el objetivo a francotiradora destruyeron a mi sentinela nos protegerá de la luz a la existencia nada más no voy a poder evitar que el hanzo me mate para el hanzo voy a estar quieto que me habia disparado tanto vamos tenemos que controlar el mundo ahí a franco tiradora ah ah estoy de racha Oh Dios, no. Joder tío, ahorita no puedo tapar tu posicionamiento tío, ten cuidado, si, si, si. Una falta pasajera, los héroes nunca mueren, mi torreta fue destruida. Gracias. 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 Gracias.